que ha sido el candidato a gobernador Sergio Uñac, así que yo ya no soy de la partida, esto está claro. Yo me opongo, pero acato, me opongo desde lo jurídico, desde el convencimiento de que la Constitución dice lo que el fallo nacional dice que dice la Constitución, pero ellos hacen una interpretación política y me dejan afuera de una carrera, eso está claro. ¿Ya está definida la fórmula? ¿Ya está definida la fórmula? Gobernador, ¿qué es lo que usted va a pensar en los próximos horas? Bueno, que sea hoy, hoy, ya con el diario del lunes, acá lo importante no es un candidato, no he sido yo, lo importante ha sido este grupo humano que le ha dado a la provincia de San Juan tanta visibilidad que al final, por lo menos a mí me terminó jugando en contra, porque en definitiva, vuelvo a repetir, el fallo dice que yo estoy habilitado, la Constitución provincial no me lo prohíbe, pero la Corte interpreta que me tienen que interrumpir los mandatos porque eso de alguna manera asegura la periodicidad de los funcionarios en los cargos, cosa absolutamente inentendible. Ese fallo va a ser parte seguro de estudio en las distintas universidades porque en la Corte se atribuye una interpretación que va más allá de la letra de la Constitución, Constitución que yo no modifiqué, yo solo era intendente cuando se modificó, y bueno, pero como dicen los chicos, lo he hecho, he hecho está. ¿Por qué intervino la Corte Suprema? Bueno, porque hubo gente de acá que llevó la causa hasta allá, y bueno, yo a Buenos Aires he ido siempre a pelear, hay otros que van a buscar aliados para ver cómo interfieren en un proceso electoral. Yo nunca judicialicé a nadie, ningún hecho de la política, por lo menos por este ciudadano, hoy gobernador, nunca ha sido una motivación, ni he motivado a nadie a judicializar un hecho de la política. Vamos a trabajar este fin de semana, y seguro que en los próximos días, antes que se me vence el plazo, si no también me van a impugnar. Andino continúa como candidato a vice. Sí, Andino continúa. Es que, miren, el cargo aludido es el del candidato a gobernador por el frente, es que si cambia el orden de la fórmula, entiendo yo, todos podrían tener la posibilidad de cambiar. Esta es una suspensión de unas elecciones que estaban en curso. Hay un solo cargo aludido, con Cristian tenemos la mejor relación, esta mañana hemos estado conversando, Cristian es un gran intendente, un gran candidato a vice gobernador, seguiremos trabajando este fin de semana.